El corazón del hombre es un instrumento musical, contiene una música grandiosa, dormida sí, pero está allí, esperando el momento apropiado para ser interpretada, expresada, cantada. Y es a través del amor que el momento llega. Un hombre sin amor nunca conocerá qué música ha estado llevando dentro de su corazón, es sólo a través del amor que la música comienza a tomar vida, se despierta y deja de ser un potencial para convertirse en realidad. El amor es una profunda necesidad de ser uno con el todo, una profunda necesidad de disolver en una unidad el tú y el yo. El amor es así porque estamos separados de nuestra propia fuente. De esa separación surge el deseo de volver al todo y de unificarse con él. Tu ego se ha convertido en una barrera entre tú y tu tierra, que es el todo. El hombre se asfixia, no puede respirar, ha perdido sus raíces. El amor ya no es alimentado, el amor es un deseo de nutrición, el amor es enraizarse en la existencia. El amor en uno mismo es valioso, no tiene ningún propósito, no tiene ningún fin. Tiene una inmensa significación, una gran alegría, un éxtasis en sí mismo, pero estos no son fines. El amor no es un negocio donde importan los propósitos ni las metas. Siempre hay una cierta locura en el amor, porque el amor no tiene razón alguna. Simplemente puedes decir, no sé, todo lo que sé es que amar es experimentar el espacio más hermoso dentro de uno mismo. Pero eso no es un propósito, ese espacio no es mental, ese espacio no puede ser convertido en una comodidad. Ese espacio es como un capullo de rosa con una gota de rocío sobre sí, brillando como una perla. Y con la primera brisa de la mañana y al sol, el capullo está bailando. El amor es la danza de tu vida, es el encuentro, el encuentro orgásmico de la vida y la muerte. Para alcanzarlo hay cuatro pasos que deben recordarse. El primero es estar aquí y ahora, porque el amor solo es posible en el aquí y ahora. No puedes amar en el pasado. El segundo paso hacia el amor es aprender a transformar tus venenos en miel. El tercer paso es compartir tus cosas positivas. Compartir tu vida, compartir todo lo que tengas, todo lo bello que tengas, no lo escondas. Y el cuarto, ser la nada. Una vez que comienzas a pensar que eres alguien, te estancas y entonces el amor no fluye. El amor solo fluye de alguien que no es nadie. El amor mora solo, en la nada. Cuando estás vacío, hay amor. Cuando estás lleno de ego, el amor desaparece. El amor y el ego no pueden converger. Es muy fácil amar a la gente en lo abstracto. El verdadero problema surge en lo concreto. Y recuérdalo, si no amas a los seres humanos concretos, reales seres humanos, todo tu amor por los árboles y los pájaros es falso, es pura habladuría. El amor es una flor muy frágil, tiene que ser protegido, tiene que ser reforzado, tiene que ser regado. Solo entonces se fortalece. Ama como algo natural, tal y como respiras. Y cuando ames a alguien, no empieces a exigir, sino desde el principio mismo estarás cerrando las puertas. No tengas ninguna expectativa. Si algo aparece en tu camino, siente gratitud. Si nada viene, no es necesario que venga. No lo necesitas, no puedes mantener esa expectativa. El amor no es un negocio, así que deja de tratarlo como tal. Si no, malograrás tu vida, el amor y todo lo que hay de hermoso en ello. Porque todo lo que es bello, no es negociable en absoluto. El negocio es la cosa más fea del mundo. Un mal necesario, pero la existencia no sabe acerca de negocios. Los árboles florecen, no es un negocio. Las estrellas brillan, no es un negocio. Y no tienes que pagar por ello y nadie te exige nada. Un pájaro viene y se posa en tu puerta. Te canta una canción y no te pide un certificado ni nada parecido. Ha cantado su canción y luego muy contento se va volando sin dejar huella. Así es como el amor crece. Da y no esperes a ver cuánto puedes conseguir. Conviértete en un individuo, eso es lo primero. Lo segundo, no esperes perfección ni pidas ni exijas. Ama a la gente común. No hay nada de malo en la gente común. La gente común es extraordinaria. Cada ser humano es tan único. Ten respeto por ese ser único. Da y da sin ninguna condición y sabrás qué es el amor. No lo puedo definir. Puedo enseñarte la forma en que crece. Puedo enseñarte cómo plantar un rosal, cómo regarlo, cómo fertilizarlo, cómo protegerlo. Y luego un día, inesperadamente, aparece la rosa y tu casa se llena de fragancia. Así es como ocurre en el amor. La palabra amor puede tener dos significados absolutamente diferentes. No solo diferentes, sino diametralmente opuestos. Un significado es el amor como relación de pareja. El otro es el amor como un estado del ser. En el momento en que el amor se vuelve una relación de pareja, se convierte en esclavitud. Porque hay expectativas, hay exigencias y hay frustraciones de un esfuerzo de ambos lados para dominar. Se convierte en una lucha por el poder. El amor como un estado del ser es una palabra totalmente diferente. Significa que tú simplemente amas, no estás estableciendo una relación de pareja. Tu amor es como la fragancia de una flor. No crea una relación. No te pide que seas de una forma determinada, que te comportes de cierta manera, que actúes de cierta forma. No exige nada. Simplemente comparte. Y en ese compartir, tampoco existe el deseo de recibir una recompensa. El mismo compartir es la recompensa. Cuando el amor se convierte para ti en una fragancia, tiene una tremenda belleza. Y posee algo que está muy por encima de la mal llamada humanidad. Tiene algo de divino. Quiero que sepas que el amor llega de improviso. No como una consecuencia de algún esfuerzo de tu parte, sino como un regalo de la naturaleza. En ese momento no lo hubieras aceptado si hubieses estado preocupado porque algún día de pronto pudiera terminar. Así como viene, se va. Pero no hay necesidad de preocuparse, porque si una flor se ha desvanecido, otras flores llegarán. Las flores siempre seguirán naciendo, pero no te aferres a una flor. O de lo contrario, pronto te encontrarás aferrado a una flor muerta. Y esa es la realidad. La gente se aferra a un amor muerto que alguna vez estuvo vivo. Si tienes algo, algo que te proporciona alegría, paz, éxtasis, compártelo. Y recuerda que cuando compartes hay un motivo. No te estoy diciendo que por compartir llegarás al cielo. No, no te estoy poniendo meta alguna. Estoy diciendo que con solo compartir estarás tremendamente satisfecho. En el compartir mismo está la satisfacción. No hay ninguna meta. No está orientado hacia ningún fin. Es un fin en sí mismo. Si cuando no tienes amor le pides al otro que te lo dé, eres un mendigo. Y el otro te está pidiendo que se lo des a él o a ella. Ahora bien, dos mendigos extendiendo sus manos uno al otro y ambos con la esperanza de que el otro lo tenga. Naturalmente ambos se sienten derrotados y ambos se sienten engañados. Esta es la paradoja. Aquellos que se enamoran no tienen amor. Por eso se enamoran. Y porque no tienen amor no pueden darlo. Y hay algo más. Una persona inmadura solo se enamora de otra persona inmadura porque solo ellas pueden comprender el lenguaje de la otra. Una persona madura ama a una persona madura. Una persona inmadura ama a una persona inmadura. El problema básico del amor es madurar primero. Entonces encontrarás una pareja madura. Y entonces la gente inmadura no te atraerá para nada. Es sencillamente así. Cuando dos personas maduras están enamoradas ocurre una de las más grandes paradojas de la vida. Uno de los fenómenos más bellos. Están juntos y sin embargo tremendamente solos. Están tan unidos que casi son uno. Pero su unión no destruye su individualidad. De hecho, la realza. Se vuelven más individuos. Dos personas maduras enamoradas se ayudan mutuamente a ser más libres. Yo te amo. No puedo evitarlo. No es cuestión de que pueda amarte o no. Simplemente te amo. Si no estuvieses aquí, este auditorio estaría lleno de mi amor. No habría ninguna diferencia. Estos árboles todavía recibirían mi amor. Estos pájaros lo seguirían recibiendo. E incluso si todos los árboles y los pájaros desaparecieran, eso no haría ninguna diferencia. El amor seguiría fluyendo. El amor es. Así que el amor fluye. Y así como la luz rodea a la llama, el amor te rodea a ti. Tú eres amoroso. Porque eres amor. Y siendo así, tiene eternidad. No está dirigido a nadie. Cualquiera que se acerque beberá de él. Cualquiera que se acerque a ti estará encantado con él, enriquecido por él. Un árbol, una roca, una persona, un animal. No importa. Incluso si estás sentado solo, Buda solo, sentado bajo su árbol, está irradiando amor. El amor está constantemente lloviendo a su alrededor. Eso es eterno. Y ese es el verdadero anhelo del corazón.